La música en estos tiempos de pandemia es una medicina que puede ayudar a muchas personas. Siempre soñé con conocer a mi familia de acá, de Guyana, y quería conocer mis raíces. Llevo muchos años estudiando y aprendiendo música. Ahorita estoy en varios proyectos para formar niños y jóvenes y así brindarle a la sociedad un mejor desarrollo cultural. No solamente trabajo con niños venezolanos o niños guyaneses, también hay niños de otras nacionalidades. Hay niños cubanos, hay niños brasileros, hay niños haitianos, que es espectacular. Compartir con ellos, porque los niños no ponen barreras. Bueno, viniendo para Guyana no quiere decir que voy a dejar de tocar mi música tradicional, mi música venezolana. Imparto clases del instrumento que representa a cualquier venezolano en cualquier parte del mundo, como lo es el 4 venezolano, llevando, compartiendo nuestras raíces con el pueblo guyanés. Y ha sido aceptado bastante, ha sido admirado, porque no conocían el 4 como tal. Cuando dos músicos de diferentes países se consiguen, o más músicos, el lenguaje es el mismo. La música en estos tiempos de pandemia es una medicina que puede ayudar a muchas personas. Nos une de alguna manera. La música me ha ayudado de muchas maneras a enfrentar el estrés, a enfrentar las preocupaciones, a enfrentar baja autoestima. Yo simplemente me aparto de cualquier situación, agarro cualquiera de mis instrumentos y me siento a tocar un rato. Y después se refresca todo y puedo pensar bien en frío todo lo que debo hacer. Y me permite analizar mucho más rápido. Y es como que es mi medicina.